Varias personas fueron rescatadas al hundirse la embarcación en la que viajaban frente a los arcos de Mismaloya en Puerto Vallarta. El hecho sucedió la tarde del miércoles cuando la embarcación de nombre Catalina navegaba por la bahía de Banderas con más de una decena de personas entre los que se encontraban los pasajeros y la tripulación. Debido a fallas en las bombas de achique fue que comenzó a hacer agua la embarcación hasta llegar el punto de hundirse. De inmediato ante el llamado de auxilio a Capitanía de Puerto, personal de la dependencia acudió y a su arribo ya varias lanchas se encontraban ayudando a los pasajeros y a la tripulación quienes se echaron al mar para no hundirse junto con el barco. Por fortuna no se reportaron lesionados ni pérdidas humanas por lo que todo quedó sólo como una mala experiencia para los pasajeros quienes disfrutaban del paseo al atardecer en la bahía y la pérdida de la embarcación por parte de la tripulación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.